Sí, el aficionado. Le he dicho últimamente que el aficionado muy pocas veces va a entender estas situaciones, pero es nuestro trabajo y nosotros tenemos que ser profesionales, independientemente de la camisa que nos pongamos. Es el trabajo de nosotros y nosotros obviamente pues tenemos que prestar nuestros servicios a todo el mundo. No podemos cerrarle las puertas a nadie. Ojalá y en algún tiempo pues el aficionado pueda entender esa parte. Hoy por hoy agradecido como está, porque te da la oportunidad de estar en el club. Sí, sin duda. Motagua ha sido la segunda institución a la que he llegado después de Platense, que por ahí también anda circulando un video que la gente lo quiere malinterpretar, pero la verdad es esa de que si ven el video completo como es, yo digo que es la segunda institución a la cual he formado parte después de Platense. A todos los equipos les tengo cariño, a todos los equipos donde he estado les tengo cariño. A Platense, Alvida, Olimpia, Motagua les tengo cariño porque son instituciones que me han dado la oportunidad de poder de vengar un salario, la cual me toca mantener a mi familia, también me toca mostrarme obviamente y hacer las cosas bien para el club. A todos les tengo cariño. Lógicamente que uno en esta profesión pues tiene que ser así y no ver tanto los colores. Aquí aclara, Cedi, porque la gente lo interpretó como que es la segunda institución más grande del país. No es así lo que dijiste, porque por ahí viene el debate y viene la polémica. No, no, por eso te digo, hay gente malintencionada que quiere dejarlo mal parado a uno, pero el video lo cortan, ¿por qué no? ¿Por qué no lo dejan correr? Pues el video si lo ven bien yo creo que se van a dar cuenta de lo que yo digo. En ningún momento digo que es la segunda institución. Sabemos lo que Motagua es, Motagua representa. Hay cuatro grandes en el equipo, perdón, en el país, denominados grandes. Motagua está dentro de ellos. Motagua es una de las instituciones más grandes del país. Junto con Maratón, junto con Real España, junto con Olimpia, ¿me entiendes? También se suma a Platense, que ahorita pues hoy por hoy está descendido, pero uno de los equipos grandes también del país. La gente quiere siempre malinterpretar las cosas, pero no en ningún momento yo lo dije de esa intención. Cuando estuve en Motagua también vencé el escudo. Yo siempre lo dije que el equipo de mi niñez fue Motagua y siempre lo voy a sostener porque es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana. El hecho de que haya estado en el vecino, como muchos dicen, o en Olimpia, no me quita los méritos que yo haya estado allá, que haya logrado lo que haya logrado con el equipo, pero eso ya pasó, eso ya se quedó ahí. Ahora estamos en Motagua, me toca defender este escudo, ser lo mayormente profesional y obviamente aportarle al equipo en lo que ellos requieran. ¿Te toca besar el escudo de Motagua? ¿Lo harías, sin duda? Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ha sido el equipo de mi infancia, siempre, siempre lo he dicho en cualquier lugar donde me lo han preguntado cuál ha sido mi equipo de infancia, siempre he dicho que ha sido Motagua. Uno es profesional y uno tiene que, independientemente del color de camisa que uno tenga, uno tiene que tratar de dar el mayor, del máximo, porque está representando a una institución. En el pasado representé a otras, ahora estoy de nuevo en Motagua y me toca hacer las cosas bien. ¿Cómo ha sido el retorno? ¿Revancha, Eddie, en tu nuevo retorno a Motagua? Quizás la última vez que lo estuviste saliste por diferentes razones. Sí, sí, todo el mundo conoce las diferencias que tuvimos, por esa razón tuve que salir de la institución. Sí, te podría decir que sí lo veo como revancha, obviamente quiero salir campeón con la institución, quiero lograr cosas importantes en este torneo de CONCACAF también, que Motagua ha estado cerca de ganarlo los últimos años. Y ojalá que ahora que me ha tocado regresar al equipo, pues podamos aportar ese granito de arena para que el equipo pueda lograr los objetivos que tienen trazados. ¿Cómo ha sido el retorno, Eddie? En el tema personal, te has adaptado rápido al grupo, viene a ser campeón Motagua. Sí, sí, sin duda que me he adaptado rápido, lo físico ha costado porque es normal después de estar parado un mes prácticamente de vacaciones y retornar a la pretemporada, que todo el mundo sabe que las pretemporadas son duras, cuestan, pero al final es lo que nos ayuda para en el campeonato poder estar bien. El recibimiento por parte del cuerpo técnico y de los jugadores ha sido muy bueno, la mayoría nos conocíamos y habíamos compartido en diferentes equipos y en selección también, así que de mi parte, pues contento, feliz de estar en la institución. ¿Cuál es el resurgir de Eddie Hernández? Le hablo en goles, le hablo en volver a una selección de Honduras, muchas cosas que tienen por delante. Sí, Dios primero que sí, estamos confiando en Dios de que vamos a, que contamos con el respaldo de él para lo que va a ser esta nueva temporada acá en Motagua, obviamente que a mí me toca hacer mi parte, me toca el sacrificio, me toca entregarme en el campo, en cada entrenamiento, pues tratar de ser lo mejor posible para la hora del partido, estar preparado, lógicamente que el profe va a tener la difícil tarea de decidir por quién va a jugar, porque hay un plantel grandísimo, un plantel muy amplio en Motagua, en la cual pues él tiene de dónde echar mano, ojalá de que podamos estar a la altura para poder competir a nivel interior con los compañeros y a la hora que me toque estar en el campo, pues defenderlo de la mejor manera. ¿Ya te ha puesto goles, ventas de él y en lo personal? No, 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 nunca, nunca he, me he querido hacer un número, porque siempre digo que el hacerse un número es limitarse, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente que mis compañeros van a, van a hacer todo lo posible para, para ayudarme, para marcar la mayor cantidad de goles posible, y pues yo eso es lo que quiero, ¿me entiendes? Como decía anteriormente, voy a tratar de esforzarme dentro del terreno de juego para, para en cada ocasión de gol que tenga, poderla concretar. ¿Le vente presión a Diego para poder estar en la selección? No, todavía no, todavía no, porque el torneo no ha empezado, no te podría decir, ¿cómo voy a andar? ¿Me entiendes? Yo creo que al pasar de los partidos nos vamos a ir dando cuenta, ojalá y, y no pueda sufrir ninguna lesión en lo que, en lo que sea el torneo. He sido de pocas lesiones y esperemos que este torneo, pues, es decir, el tiempo que estemos acá en el equipo, podamos, no podamos sufrir de lesiones, pero si en su momento se da la oportunidad de, de estar bien, yo creo que, que no va a ser necesario que yo le diga con mi boca, sino que dentro del terreno de juego para ser tomado en cuenta. Se luce el azul, ¿eh? Se luce el color azul. Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, sí, sí, gracias a Dios. Siempre, siempre he pensado que esta camisa me queda bien, y bueno, aquí estamos, aprovechar, aprovechar en todos los aspectos esta camiseta. Gracias, Adi, Adi, Hernández.